Con esto vamos a pasar con la hermana Claudia Espinosa de la Aviala Televisión, también nos va a hablar de lo que es la situación de la comunicación en el país. Adelante, hermana. Muchas gracias, buenas tardes a todas las hermanas, hermanos y bienvenidos a todos los que están llegando a Bolivia. Reciban un saludo de parte de la Fundación Aviala. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque creo que todos ya han aportado bastante en lo que coincidimos, además que es la situación de la comunicación en nuestro país y en nuestro continente. Pero quiero resaltar algunos puntitos antes de que se vayan al almuerzo porque creo que todos están un poco hambrientos. Bueno, primero, primer punto que quiero destacar como antecedente, tanto para Bolivia como para el continente. Creo que es muy importante recordar que en nuestra Constitución Política del Estado tenemos reconocido el derecho a la comunicación y a la información. Son dos artículos importantes, 106 y 107, que son producto de la lucha de nuestras organizaciones, de varios comunicadores populares, alternativos y de varios periodistas que de algunos medios tradicionales también han impulsado la inclusión de estos dos artículos que nos garantizan ese derecho a la comunicación y a la información. A partir de que tenemos esa nueva Constitución Política en Bolivia, es importante también destacar que se han descolgado otras leyes, son como 11 leyes que tenemos vigentes en Bolivia. Esto es importante, hermanos, porque no tenemos una ley de comunicación, pero sí tenemos este conjunto normativo, esta legislación que ha permitido regular los contenidos de los medios de comunicación en cierta medida. Y este conjunto de leyes es relevante porque hemos empezado con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación en el año 2010, debido a que en nuestro país, como parte de la lucha política, también vivíamos en los medios de comunicación un fuerte racismo, cuya principal víctima ha sido nuestro presidente Evo Morales. Si recordamos los años en los que la libertad de expresión era tan irrestricta que se podía insultar, denigrar, ofender e incluso vulnerar el derecho a la dignidad de las personas, vamos a recordar y encontrar en nuestros archivos cómo el presidente ha sido una de las principales víctimas del racismo en los medios de comunicación. Después de que logramos aprobar esta importantísima ley y que consideramos el racismo y la discriminación como delitos, con sanciones, con procedimientos y con todo el andamiaje que significa el aparato jurídico para poder hacer un juicio en torno a delitos de racismo, vinieron otras leyes igualmente de importantes, como el caso de la ley contra la trata y tráfico de personas, la ley de las personas con discapacidad, la ley para las personas de la tercera edad, la ley 348, que es la ley integral para una vida libre de violencia de las mujeres, la ley contra el acoso político y otras normas que todas han incluido la manera de regular a los medios de comunicación. Entonces, es importante destacar este cuerpo legislativo porque, como decía, si bien no tenemos una ley de comunicación en Bolivia, como se ha podido ver en Argentina o en Ecuador, tenemos este cuerpo normativo que nos permite regular los contenidos de los medios de comunicación. Es decir, que los medios tienen obligaciones a partir de estas normas, pero también tienen la tarea de prevención, como es en este caso, de todas las formas de violencia que incluyen racismo, discriminación, acoso político, etcétera, etcétera. Incluso en la ley 348 tenemos la violencia mediática, que es la violencia simbólica de la cual han hablado mis compañeros y compañeras. Ese es un aspecto importantísimo que hay que tomar en cuenta y que creo que Bolivia es un ejemplo para el mundo en cuanto a normativa. El segundo aspecto que quería destacar, hermanos y hermanas, es la experiencia que tenemos en Bolivia en comunicación popular, comunicación indígena, desde décadas atrás. El hermano Antonio mencionaba la revolución del 52, por ejemplo. Pues entonces, desde esa época tenemos una vastísima experiencia en cuanto a las radios mineras, las radios sindicales, las radios fabriles, radios campesinas, indígenas, confesionales, incluso de varias iglesias que han intervenido de manera directa en la realidad que hemos vivido durante diferentes momentos históricos. Esa experiencia es muy grande y es muy rica y yo la rescato porque también es gracias a esa experiencia que hoy llegamos al 2018 con la posibilidad de tener las radios comunitarias y los canales de televisión comunitarios. Sin la experiencia de muchas generaciones en la batalla comunicacional, en dictadura, en democracia, reivindicando derechos siempre al lado de nuestro pueblo, no podríamos estar hablando hoy de medios alternativos y medios comunitarios. A partir de estos antecedentes, entonces, yo simplemente quería puntualizar lo que también ya ha mencionado y con excelentes datos que nos ha proporcionado la ministra de Comunicación, respecto a los medios privados. Sabemos que tenemos un escenario mediático, como decía la ministra, 80% de los medios privados y 20% son comunitarios y otros, pero yo quiero hacer una diferenciación en cuando a veces satanizamos los medios privados. No todos los medios privados que existen cumplen una función lucrativa, no todos tienen una función empresarial, no todos están en función de ganancias, no conciben a la noticia solamente como una mercancía. Es verdad que durante el neoliberalismo, cuando se da la irrupción de los medios privados en nuestro país, hay una ola de medios que solamente velaban por sus intereses económicos, pero además los empresarios que eran dueños de esos medios privados eran también dueños de la política en nuestro país. Muchos de los dueños empresarios de medios de comunicación eran también senadores, eran diputados, eran ministros, estaban ejerciendo el poder político. Y por eso es que venimos de una herencia en la que, sobre todo en el periodo neoliberal, los medios de comunicación privados sí han defendido intereses económicos y políticos principalmente. Pero quiero también resaltar que a partir de la última década hay un crecimiento de medios de comunicación de carácter privado que también son comunitarios, que también tienen otra responsabilidad social y actúan bajo otra ética comunicacional y periodística. Y esos son los medios que yo considero que se deben fortalecer, que debemos fortalecerlos, que debemos actuar en un sentido de red. Como habíamos hablado en el anterior encuentro que realizó Cefrec y Caip, que creo que fue una de las conclusiones, necesitamos aliarnos entre medios que pueden ser privados, pero que tienen otro carácter y otro objetivo. Entonces, es importante puntualizar esto porque a veces satanizamos a todos los medios privados y no es así. Hay medios privados que también tienen un objetivo comunicacional que es estar precisamente defendiendo los derechos al lado de su pueblo y acompañando los procesos revolucionarios de su pueblo. Como tercer punto, que también ya lo han abundado bastante, pero simplemente quería yo acotar lo siguiente, el fenómeno de las tecnologías. Todos ya sabemos el fenómeno, las nuevas tendencias, la irrupción del Internet y cómo el Internet ha cambiado nuestras vidas definitivamente. Hoy en día es difícil decir que podamos vivir sin Internet, estamos conectados gracias al Internet, los medios de comunicación viven del Internet, pero también hay el lado negativo que también han abordado las compañeras, en el sentido de que el mal uso de las redes sociales también implica una preocupación desde el ámbito de la comunicación. Bueno, yo aquí quería puntualizar que dado que gran parte de estas redes sociales como el Facebook, como el Twitter, como el WhatsApp, el Instagram, que usamos permanentemente, pero pertenecen a grandes corporaciones económicas, esto no sólo es un tema comunicacional, no sólo es un problema que se nos presenta a nivel comunicacional. Yo considero que tenemos que también darle un enfoque de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en Bolivia, con los ejemplos que han dado, el caso Zapata y otros que ha vivido nuestro gobierno, y también en otros países, como lo está viviendo Lula en Brasil, como lo está viviendo Correa en Ecuador, como está Cristina en Argentina y otros, ya el tema de las redes sociales cruza la frontera meramente comunicacional y tecnológica y se convierte en un tema de seguridad nacional porque amenaza una estabilidad democrática en nuestros países. Entonces, desde el momento en que las redes sociales pertenecen a corporaciones económicas que están vinculadas a los centros de poder, que están vinculadas a los ejércitos de los centros de poder, por lo tanto, no solamente son herramientas, ni solamente son elementos de entretenimiento de nuestras juventudes, de nuestros hijos y de nosotros mismos, sino que son justamente instrumentos de seguridad nacional y que en determinados momentos históricos se constituyen en amenazas para la seguridad nacional de nuestros estados. Ese punto yo quería agregar a lo que son las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y para cerrar y no alargarme más, en cuanto a los desafíos de los estados plurinacionales que estamos construyendo a duras penas junto a nuestros pueblos, yo quería agregar dos temitas. Creo que es importantísimo el tema de la formación que tenemos que enfrentar permanentemente, justamente porque tenemos desafíos todo el tiempo, la tecnología es sumamente veloz y nos interpela a estar preparados constantemente. Creo que es un punto de encuentro también el utilizar las tecnologías a nuestro favor, así como nuestros pueblos tienen una gran sabiduría, tienen guardada la cosmovisión, tienen conocimientos ancestrales, tenemos que encontrar puntos de encuentro con las nuevas generaciones. Yo digo, por ejemplo, cómo no podemos utilizar a veces el celular cuando estamos en una feria de productos de nuestra soberanía alimentaria y no podemos mandar videos de cinco, diez minutitos o segundos inclusive que nos ayuden a ser nuestros propios hijos y ahí ir encontrando puntos de conexión y no alejarnos, porque lamentablemente el celular lo que está haciendo es individualizarnos todavía más, cada vez nos metemos más en nuestro celular y nos olvidamos del colectivo, nos olvidamos de la vida comunitaria, pero podemos ir encontrando estos puntos en común y para eso necesitamos formación. Yo creo que esa es una gran responsabilidad de las organizaciones sociales de poder bajar a las bases con estos procesos formativos en redes sociales, en tecnologías. Ese es un punto que quiero destacar como desafío. El otro, desde los medios de comunicación, los medios que tenemos, creo que nos hace falta producir más contenidos. La derecha permanentemente nos están sobrecargando, bombardeando con contenidos de, entre comillas, entretenimiento, pero todo eso que se llama hoy la estupidización de los públicos, que es llenarnos de mensajes cosificantes y absolutamente innecesarios para nuestras generaciones. Necesitamos contrarrestar esto con más producción de contenidos. Creo que ahí está nuestra fortaleza, por eso tenemos toda esta gama de sectores sociales, de conocimientos, de sabidurías que están a la mano, pero no estamos sabiendo plasmarlas y comunicarlas a nuestra misma gente. Entonces, producir contenidos es un gran desafío. Creo que habría que, junto con los estudios que hace el Ministerio de Comunicación, yo también plantearía como un pequeño desafío, por ejemplo, medir cuánto de contenido tienen los medios de comunicación que son contenidos propios. ¿Cuántos contenidos son nacionales y cuántos son enlatados que se compran afuera y que nos están trayendo modelos de vida ajenos a nuestras realidades? Eso para ir un poco también presionando a los propios medios a producir más. Por supuesto que, como medios de comunicación, comunitarios, pero aliados en defensa de las grandes revoluciones que hacen nuestros pueblos, tenemos mucha más responsabilidad ahí. Y finalmente, el último puntito que quería proponer, plantearles, y creo que como se está proponiendo un proyecto de ley de comunicación indígena que me parece grandioso y maravilloso, creo que es importante mirar cómo estamos construyendo nuestro patrimonio comunicacional. creo que ahí no hemos sido muy responsables en estas décadas de guardar lo que producimos, de archivar de manera adecuada lo que también tenemos como un acervo comunicacional nuestro. A veces queremos mostrar un ejemplo de cómo era el pasado y no encontramos y no encontramos las imágenes, no encontramos los audios, pocas hemerotecas tienen los recortes de prensa. Entonces, creo que es importante también construir nuestra memoria comunicacional y ese es el patrimonio que nos pertenece como pueblos y que además deberíamos compartirlo entre las diferentes naciones por qué es lo que estamos haciendo. Se hace cine y a veces no se ve el cine que se está haciendo en otros países. Nosotros en Abiyala, gracias a Cefrek y Caib, hemos podido pasar varios documentales del Festival Anaconda que realmente muestran las realidades de los diferentes pueblos en diferentes momentos, desde diferentes visiones. Todo ese material, todo eso es nuestro patrimonio comunicacional y creo que también como pueblo tenemos derecho a tenerlo de manera sistematizada, organizada y archivada. Eso quería compartir con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, hermana Claudia. Gracias. 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 Gracias.